Asegura el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campas y Frián, que no habrá impunidad en los casos de violencia contra periodistas. Policía Federal advierte sobre nuevo método de extorsión, pide no contestar llamadas que provengan de tu propio número. Procuraduría General de la República abre dos investigaciones por el presunto desvío de 450 millones de pesos durante la administración de Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora. César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, justificó gastos de por lo menos 120 millones de pesos ante el SAT con facturas falsas, según un testigo con identidad reservada, señalado en expedientes de la Fiscalía General del Estado. Piloto muerto ayer en un accidente aéreo en Toluca, identificado como Enrique Gaona Arias, estaba involucrado en el abandono de un avión ejecutivo en Honduras en el año 2015, el cual era utilizado para transportar droga, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.